Atrevido, sincero, honesto, íntegro, no se vende con nadie. Y ahora con ustedes el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. El abogado y amante de las bienes raíces, el licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. ¡Echale! Licenciado Alejandro Herriman, ¿estoy retratado? Sí, lo que pasa es que tengo cámara nueva y entonces hay una aplicación que la estoy tratando por primera vez. Te tengo ahí, sales tú en cámara. Pero lo vas hablando tú. No, no, lo vamos a hablar los dos, porque también estás aquí grabándote y aquí todos pueden hablar. Así que es un experimento, de todas maneras. Cuéntame, ¿qué me trae hoy? Pues mira... Hay varios temas, vamos a ver lo que no está a tiempo, pero vamos a empezar con mis familias primero. Eso fue lo que dijo Juan de Vázquez cuando le preguntaron que por qué no había atendido a los congresistas que vinieron a Puerto Rico. Y entonces yo siempre tengo, yo estoy consciente que tu familia siempre es primero. Por ejemplo, tienes una fraternidad que nos dicen, primero es tu familia, después tu trabajo y después es la fraternidad. O sea, ese es el orden. Pero en caso de que tú eres la gobernadora de Puerto Rico, pues tú tienes otro rol. Tú tienes un sombrero que tú escogiste ponerte. ¿Tambia el rol? Bueno, sorry. Nadie te está obligando. Vete de la posición. Tú tienes aspiraciones y te dejas dominar por el ego. Pues entonces, lamentablemente en algunas cosas, yo sé que pueden haber excepciones. Supuestamente has ego con la mamá. No quiero hablar de una cosa ni de otra. El problema es que son millones y billones de dólares que pierdem la economía porque ella pone a su familia primero. Pero entonces, váyase para su casa o siga haciendo, váyase de nuevo para su puesto de carrera, que sea que tenga, así que tienes alguno. Así que aquí el problema es que después sale a relucir que ella supuestamente estaba reunida en Dorado con una persona que tiene unos contratos con el gobierno, con las app estas de los public partnerships. Y entonces eso fue esa noche. Si eso es cierto o no es cierto, como sabemos que minde todos los días, probablemente uno no le puede creer. Pero ella dice que no, que no está haciendo campaña. Sin embargo, no vio a los congresistas, importantísima visita para Puerto Rico, que iban a verificar lo de los fondos, iban a verificar lo de la electricidad, cómo se manejaron las emergencias. ¿No los pospuso para otro día? No, ella le envió su gabinete a un representante, uno o dos representantes a nombre de ella, a bregar con la situación. Y que ellos estaban muy complacidos y todos estaban muy contentos. Sin embargo, cuando ellos salen, las expresiones que sacan a la prensa es, no nos atendieron, llegué con preguntas y me fui con más preguntas. Aquí se manejó mal la cuestión de los terremotos. Si te recuerdas la semana pasada, habían salido varias noticias sobre el mismo tema. Que los mismos hayan Estados Unidos en el Congreso, estaban diciendo, habían llegado a la conclusión de que Puerto Rico simplemente no sabe usar los fondos. Porque uno de los problemas más grandes que hay, con todo lo de Rosselló, que yo siempre lo decía, no es que se vaya a Rosselló. Es que no nos lleguen los billones de dólares para la recuperación de María, que todavía no ha llegado. Que yo siempre repito, ese dinero no le va a llegar al pueblo. Pero por lo menos van a haber viviendas y vas a poder tener una vivienda más barata. Quien gana eso son los desarrolladores. Pero eso es así siempre. Pero son billones de dólares y trabajos que se generan. Tenemos 20 mil millones de dólares que no han entrado a la economía. Porque obviamente aquí también son todos mentirosos. No es que en Estados Unidos no estén mintiendo. Y les encanta la política porque es obvio. Es un juego con más dinero. Pero no están siguiendo unos requisitos. Tú tienes que poner unos fondos federales. Tienen un propósito específico. Hay una burocracia estúpida. Pero tienes que seguirla. Son 20 mil millones de pesos. Tú bailas cucarachas, brincas en un pie. Te están diciendo, no sabes manejarlos. Te tengo una pregunta, licenciado. Es verdad, no se dicen que en esa inspección que se hizo en una de las facilidades con estos congresistas, las personas que llegaron allí no fueron ni el director ni su director. Era de tercera categoría. Eso usted entiende que pudo haber afectado la imagen del gobierno de Puerto Rico. Eso depende de muchas cosas. Dime. Por ejemplo, yo he aprendido en la empresa privada, por ejemplo, que tú, yo le trato también a la secretaria como al jefe. Es más, yo sé que si tú vas a mandarle propuestas, muchas veces la secretaria es la que convence al jefe. Ok. O la secretaria es la que le dice, mira, ábrete este email. O sea, que tú tienes que tratar a todo el mundo bien y el que menos tú te imaginas es el que te da la oportunidad. Ahora, ya a estos niveles que vienen, que están gastando dinero, que vienen congresistas, que son gente que, aunque uno esté o no esté de acuerdo con ellos, en su postura política, a veces socialista, que whatever, pero es la de Alexandra Ocasio, por ejemplo, pero viene para acá y tiene un poder y tiene una pela allá arriba. O sea, aunque lo que esté proponiendo son lo que era, pero tienes un voto ahí. ¿Entiendes? Tienes a alguien que te está escuchando, pues no, ella viene. ¿Y que está pegada en las redes sociales? Sí, sí, faltó en Estados Unidos aquel baile, porque no sé qué tenía que hacer. Pues ahora es algo familiar con la mamá, pero por la noche va a buscar chavos afuera. O sea, estos son mentiras tras mentiras y sí, quedamos mal, quedamos mal. Y para concluir el tema de Wanda Vásquez, si tu familia es primero, y yo estoy totalmente de acuerdo, renuncia a la oposición, porque para todos los demás que nos importa un bledo a tu familia, Puerto Rico es primero. Y entonces, pues, tienes que ir todo eso, pensar, tú quieres ponerte el gorrito de gobernadora o tú vas a ser una ciudadana, escoge. Ahora, la apoyo, si realmente tenía un problema familiar, que vaya a la tienda, porque a veces le mueve la mamá y esa era la última oportunidad que tenía. Pero como están mentirosas, no sabemos qué creerle. Ahora que usted dice mentirosa o mentiroso, porque, ¿verdad? Uno más que otro, pues una mentirita piadosa, hemos dicho. Tengo en mente este título, más o menos la letra dice así, para mi próxima composición, voy a hablar con Arnaldo. Mentira, mentía, lloraba, reía, cantaba, hablaba, no sé por qué. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No sé por qué. Mira, este, próximo tema. Tenemos la demanda de Selimar Adame, que le hizo a Guapa. Está interesante porque ahí está la demanda completa. Ella la radicó en Bayamón. Digo, cositas bobas, que no tienen que ver. Sí, sí, sí. Porque la bobada tiene muchísimo, tiene 20 veces más experiencia que yo. Pero me gusta, porque yo aprendí de un amigo mío. Ella puso esto, pero no tiene nada que ver. Dice, en San Juan, Puerto Rico. Ajá. Pero a mí me gusta, porque yo aprendí de un amigo mío, que también debe tener la misma experiencia que ella. Este, yo estoy en San Juan, pero es en Bayamón. Yo pongo, en San Juan para Bayamón. Nada, me estuvo curioso, porque yo pensé que era en San Juan. Y dije, ah, mira, es en San Juan. Y dije, suerte que fui al epígrafe arriba. Ah, no, espérate, es en Bayamón. Está bien. Este, que parte, que parte, que nada, es una bobería, pero detalles que a mí me gusta, que yo he observado. Pero de todas maneras, esta es una demanda que se puede haber erradicado a nivel federal. Hay unos estatutos que cubren esto. La estrategia de haberlo erradicado a nivel estatal, no sé cuál es. Pueden haber muchísimas. O sea, vamos a hablar claro. Si tú sabes quién es la jueza que te tocó, o te va a tocar, o lo que sea. Tú tienes que saber cómo bailar el mono, ¿verdad? No es que estés haciendo trampa. Simplemente que sepas que yo estoy en caso ahora mismo, que los jueces no quieren decidir. Tienen miedo de decidir. Yo no entiendo por qué tienen tanto miedo de decidir. Es que eso está claro. Llevamos un año en una controversia que no va para ningún lado. Yo se lo dije desde el día uno de frente. ¡Pla! Ahí, de boca. No fue como que yo esperé hacerlo por el escrito. Y seguimos en la misma y vamos. No, tienen que entonces ahora hacerlo conjunto. Y yo no sé cómo funciona esto del programa, de sumar. Que tú no... Pero llevamos un año, ¿sabes? No quieres resolver. Que tienes miedo a que te renominen. Tienes miedo... Déjame dejarlo ahí, ¿verdad? Porque... Pero como son tantos casos que están pasando estos. Pues lo puedo hablar porque no es necesariamente el caso que estoy viendo. Sino que esto es una queja grande. Grande. Es decir, yo digo, yo que no quiero ser juez. No me interesa. Pero serías juez nada más que para poder trabajar. Porque por lo menos hayan un par de jueces trabajando. Tú tienes que decidirlo. Olvídate de eso. Sí, mira. Lo que ella decida. Vamos a llegar al apelativo. Vamos a llegar al apelativo. Porque el que no esté conforme va a brincar, va a llegar al apelativo. Y este caso es un tema bien importante en Puerto Rico que puede destruir parte de la economía o cosas así. Así que, ¿llegará el supremo también? No es probable. Te lo estoy diciendo. A menos que ellos se quiten. Gente mío no se va a quitar. Bueno, pero de todas maneras. Este es otro tema. Pero es para que vean cómo están los jueces. Pues mira, ahora viene aquí y se anima a la nada. Me gusta, erradica esta demanda. Y es triste. A mí, por un lado digo, pues quién te manda, tú sabes, tantos años aguantando eso. Pero a la misma vez, tampoco tiene muchas oportunidades. Eso yo lo he visto. A nivel global, las mujeres le pagan menos. Si te ves más linda, pues te da más... O más joven. Se da más rating. O sea, a veces vale la pena votarle y que me demanda y te doy 300 mil pesos. Si es mi güey esta me va a traer un par de millones con los ratings nuevos. Oye, y Rosa Nález, más o menos fue algo similar y no demandó, ¿verdad? Que ellos recuerden, ¿no? Pero ahora vamos a llegar a un acuerdo. Pero vemos lo mismo. Es ella. Es mujer. Entonces, me da pena con Normando. Que Normando me cae bien. Y yo espero que, no sé si ellos también, que estén de buenas o no, o ahora cómo van a estar. Pero sabe cuánto se ganaba él en el 2000. Como él llegó con ella, entonces él se ganaba, ¿qué ha sido? ¿60? Ella se ganaba 30. De repente, pues llegó... ¿A ese nivel? Llegó Lenín. Sí, llegó Lenín. ¿Director de noticias? Y le metieron, no, antes de ser director, le meten a él de ancla. Él estaba aparentemente en 124, él en 105. Pero entonces, cuando le quitaban los contratos, no le daban contratos de exclusividad. La tenían en el limbo. Cuando ella la obligaban a firmar unos contratos que decían que no podía divulgar los diferentes cláusulas, los términos y condiciones, pues ella se quejaba, estaban meses para contestarle. Entonces, y lo que yo digo es porque, lo que pasa es que lo que entiendo es que lo que colmó la copa feo es cuando le traen a Catiria Soto de nuevo. Entonces, pues Catiria Soto la mandan, se va para Estados Unidos, ella estaba ganando muy bien, no sé cuánto, pero sé que era más, por lógica, pero también por saber. Y si ella viene para acá, pues por lógica, te tienen que estar pagando más, ¿no? A menos que tú tienes un familiar aquí, o Puerto Rico me ama y lo amo, o Puerto Rico y la nostalgia y me voy a sacrificar y voy a ganar el menos y venir para acá. Puede ser, puede ser. Pero, no duda. Así que tienen a la esta muchacha que es jovencita, que es de lo más bonito, le están pagando más. Y esta mujer lleva ya desde el 91. Y muy buena. Y ha sido siempre muy buena. Una seriedad, una, como intachable. Excelente, sí. No, no, estoy de acuerdo. Pero las cosas cambian, mueven, cambiaron el horario, cambiaron el programa, a mismo Normando le dieron duro porque Normando estaba por la mañana y ahora está por la tarde y entonces tuvo que cambiar todo su, que eso fue un, eso nada más de tú, sin ver lo que está adentro, de por encimita, ya tú sabes que es difícil. Si llevas 16 años en un mismo horario y de repente te lo cambiaron totalmente, debe ser difícil y debe ser fuerte. Así que hay unos argumentos que yo me imagino que van a ser, que esto es algo general, pero la parte de lo que es la mujer, pues sí. Pero ¿qué solicita ella en sí en la demanda? 300 mil pesos y 500 mil, 800 mil pesos. O sea, estás reclamando dinero. Todo es la vida del dinero. No, pero no estás pidiendo también que la posicionen. Ah, también que la pongan para atrás. Siempre para que los dineros, para seguir ganando dinero. Ella no quiere trabajar, sino ¿quién quiere trabajar? ¿Y cuántos años? Si me da que el salario y no tengo que trabajar, no trabajo. ¿Cuántos años entiendes tú que ella llevaba ya? No, 21 lleva, desde el 91. Desde el 91. Son 20 años casi. 10, 20, 30, 28, 29 años. Y ha estado con los grandes que ha pasado por ahí. Sí, y es angla desde el 2001, 2002. Así que yo creo que es una mezcla de todo, porque es como el síndrome de la mujer maltratada. Y perdóname que lo diga así. Pero hay veces que te maltratan y tú te lo crees o no sabes qué hacer o tienes unas obligaciones con tus hijos. O aguanta. No quieres pelear porque después me quedo. Por eso es que a mí que a los días olivos me enseñó. Mira, no te metas en política hasta que tú no tengas suficiente capacidad de dinero para tu poder, mandar para buen sitio al que te venga a tratar de torcer la mano. Porque te metes a la política pelado, como todos se meten, para ser chavos en la política. Pero sale rico. Pues ese es el problema. Pero vamos a suponer que eso no era la intención. Pero entonces yo me gano mil pesos, dos mil pesos. Y entonces de repente ahora no me gano nada y me metí en la campaña y gané. Entonces mientras no trabajaba tuve que hacer favor y ya me envolví un poquito. Entonces mi salario, el que sea, 50, 60, 70, el que sea. Es más, legislador, 70. Eso no da para mucho, créeme. Y si eres a salario te lo van a picar por la mitad casi. Aquí te cobran el 45%, aunque te quieran decir que es el 30. Ah, sí. Entre cosas y cosas y cosas y cosas. Cuando viene a ver, son 45%. Sí, pero la pensión, ¿cómo está? Y entonces, pero sí, entonces ¿cómo te retires? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes ese dinero y dices, pues tienes que firmar esta ley. O en un trabajo, tienes que hacer tal cosa. Y tú dices, pero es que si yo le digo que no, me van a votar. Y yo vi toda gente así que después están en depresión dos o tres años. Pelado, chaval, lo consiguen otro trabajo. Porque después te bloquean para que no puedas conseguir más trabajo del gobierno. Este, por lo menos en ese cuadrillo y cuidado si los demás. Así que, pues si tú tienes tu dinero y yo estoy bien capacitado y estoy bien con mis chavitos, digo, pues ¿sabes qué? Te puedes ir para buen sitio y yo me voy y lo voy a buscar en toda la prensa. Pero no necesito de ellos. Pues es lo mismo. Casi que no sabemos cuáles fueron las circunstancias de ellas. Pero por lo que se pudo ver la demanda es un patrón de desprecio, por decirlo así, o de menos precios. ¿Y cuánto se va a ver esto? Ay, nene, esto puede durar, yo no sé. Eso ya tienen el término para contestar 30 días. Y van a decir, y van a decir, esto es lo que va a pasar. Vuestro honor, acabo de coger el caso, queda un día para el término, por favor extiéndomelo 30 días más para contestar. ¡Pam! Y entonces pasan 30 días más y si no tienen otra excusa porque hubo un problema con el descubrimiento de la cuestión, pues mira, aquí está la contestación. Negamos, 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 aceptamos, aceptamos. Negamos por esto, negamos por esto. O sea, cada uno dice nada las contestaciones de la demanda usualmente. Lo zumba y entonces empieza el descubrimiento de prueba. ¿Y si uno le dice al otro, licenciado? Este, bueno, ahí no, ahí van a decirle. ¿Más licenciado usted? No, sigamos facturando. ¿De verdad? Si hay que ser caso, sigamos facturando. Mira, yo he entrado, yo he estado en los ascensores, en los ascensores, en el ascensor del tribunal de San Juan, y yo estoy así y ya vemos, qué sé yo, no sé ni quiénes son porque tú no imaginas que son abogados porque no están vestidos. Y tú estás así, también vestido porque estás en corte y de repente tú oyes comentarios como que, ah, no, pero qué bueno porque así seguimos facturando. Lo que hacemos es que nos ponemos, y este tipo de chistes, como que qué bueno porque entonces ahora la metemos esto por el lado y yo lo que hago es que me río, me sonrío así, y sigo caminando. Y ese mi pensamiento es, pero ven acá, yo estoy seguro que este no es abogado. Por la ropa. Ah. Estoy seguro que ese era uno de los que venía aquí a una vista. Y si está, he escuchado este tipo de comentarios. ¿Entiendes? Yo soy de los que quiero transar, de los que quiero salir del tostón porque casos hay de más. Así que pues yo te transo, te quedo tan contento y me vas a seguir dando trabajo, ¿entiendes? Aparte de que no me apasiona esa parte de mi trabajo. Pero, pero, este, la gente, la gente no entiende eso y entonces lo que hacen es, tú eres más licenciado porque el que es más licenciado, mira, el que es más licenciado cobra más. ¡No taca, no taca! ¡Cobra más! Es como dicen licenciado, más licenciado. Mira, coronavirus, eso es una porquería, lo que dije, ya por fin internacionalmente se están dando cuenta que eso es una bobería, que es un flu, que es una monga, que están abusando de los derechos de los chinos. Yo he visto cómo los cogen y los meten y los meten allá adentro para controlar la economía, para que la gente no hable mal de ellos, porque son la segunda economía más grande en el mundo. Y son los dueños de Estados Unidos prácticamente. Y es lo que yo digo cuando tú te metes en estado de emergencia. Ah, en estado de emergencia, ya te podemos apiar los derechos. Ah, hay terrorismo en Estados Unidos, se pueden apiar los derechos. Pero ahora el coronavirus, podemos apiar los derechos. Bueno, licenciado, mañana vamos a ver con qué arrancamos, pero definitivamente hay mucha información. Mira, ya no se vea que era lo más bonito, mira. Yo soy el que le digo el licenciado, y me dicen, más licenciado de tú, pero yo el Nicobito. Señores, agradecido, Arnaldo, agradecido compañero por acá, precisamente Donato. Gracias. Este es su casa, las veces que sea necesario. Licenciado, usted parte del programa, y pronto va a salir una nueva versión de la presentación del licenciado Alejandro Henriman. Sin filtro, ¿verdad? Sí, sí. Se mantienen sin filtro. Hay que sacar la parte de las mienes raíces, porque como no estoy hablando de mienes raíces, aquí casi nunca vamos a sacar eso. Bueno, Judith Felicier, la maestra de las entrevistas viene por aquí. Yo quiero aprender de ella, y me quedo corto, pero voy a decir cómo dice esta canción. Así porque sí. Así porque sí, pero voy a aprender. Y ya la pasen bonito. Bye, bye. No, 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 no.